Erick Rubí y Andrea Legarreta se fueron de vacaciones con sus dos pequeñas hijas. A través de las redes sociales comparten con sus seguidores imágenes de su estadía por un lugar de ensueño. La familia eligió Noruega, y pasaron unos días disfrutando de lugares únicos e inolvidables. Después de unos meses complicados, donde Andrea Legarreta se tuvo que enfrentar a una crisis de salud que terminó con el diagnóstico de Púrpura, la conductora y su familia se encuentran en un mejor momento. La familia no perdió oportunidad de presenciar el fenómeno visual de las auroras boreales, y portó atuendos invernales.